Bueno, pues parece que al final sí que ha habido lío entre Rusia y Ucrania y mientras Josep Borrell está, digamos que, flipando en colores ante lo que es una guerra de verdad me apresuro para mandar a todos los europeos un mensaje de absoluta tranquilidad porque lo cierto es que desde la Unión Europea hemos estado haciendo las cosas tan sumamente bien que estamos preparadísimos para todo tipo de conflictos de modo que mientras en unos países apuestan más bien por los rifles nosotros hemos encontrado una nueva solución que podría denominarse algo así como armamento LED sintiéndonos más protegidos que nunca con esa puerta de Brandenburgo convenientemente iluminada con los colores de la bandera ucraniana a la que también la ha seguido el Ayuntamiento de París y aquellos países de cuyo armamento LED ya se ha apoderado para el fin de los tiempos el alcalde de Vigo también hacen su pequeña aportación así, por ejemplo, desde España hemos condenado enérgicamente el ataque a Ucrania adrezándolo, eso sí, con un poquito de sabiduría morada por parte de Isabel Serra que no recuerda que no hay camino para la paz sino que la paz es el camino de Ínigo y Rejón que muy acertadamente apunta que las guerras siempre se deciden por arriba y se sangran por abajo y con este poquito de filosofía y todo lo enérgica que puede llegar a ser una condena les pedimos a nuestros ciudadanos calma, paz y muy buenas vibraciones no tenemos absolutamente nada de qué preocuparnos porque mientras unos tienen armamento nuclear nosotros tenemos resiliencia, sostenibilidad, perspectiva de género y a Margarita Robles con casco ¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, le escucho Le quería preguntar una cosa ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? Joder, a las sientes estamos todos acostados ¿Y no podrían avanzar por la tarde? ¿Después del fútbol?